Bueno, y Regina, ¿cómo te va Regina? Es nuestra amiga de... porque no es la primera vez que está con nosotros Regina Ríos, mamá de Arlet, muy linda, ella Regina. Yo te escribía a vos, yo no te escribía a vos. Sí, llegamos a escribir. Claro, que vos hace poco tuviste cumpleaños, estuviste de cumple. Sí, estuvo de cumple mi hija y después yo el día de la amistad cumplí 32 años floridos. Claro, 32 años, qué elegante. Yo dije, si hay una mujer elegante es Regina Ríos. Ella es miembro del directorio nacional del PLRA, es una señora emprendedora, tuvo sus inicios en el gremialismo estudiantil, siendo presidenta del centro de estudiantes de su colegio y en el último año de la secundaria fue presidenta del Tribunal Electoral Independiente. Tiene un bagaje impresionante. Vivió también en New York por cerca de más de medio año en Estados Unidos, donde estudió inglés y se adentró a la cultura estadounidense. Bueno, una señora muy versada, muy inteligente, demás está decir, participó como miembro de la Juventud Liberal Radical Auténtica. También, bueno, Regina Ríos, te felicitamos. Tenés mucha personalidad a vos. La contracara, la habrás escuchado a tu amiga liberal. ¿Qué vos decís de lo que ella dijo? Porque ella dijo con mucha vehemencia. La posición de ella la dio a conocer con mucha vehemencia. Estuve escuchando, mi querido Bruno. Antes que nada, gracias de vuelta por la invitación. Carolina siempre se caracteriza por tener mucha fuerza cuando habla. Es una mujer muy valiente. Lastimosamente, no coincidimos en muchas opiniones y, por sobre todo, yo creo que hablar con vehemencia no significa muchas veces que hablemos con la verdad. No, ya sé. ¿Y cuál es tu verdad? De lo que escuchaste, vos escuchaste... Lo poco que escuché respecto a, por ejemplo, la rendición de cuentas de Efraín Alegre, que nunca se supo dónde está el dinero, que se hizo de la plata, yo tengo que recordarle a la señora Carolina que antes de las elecciones ya se hizo una rendición de cuentas que fue abierta al público como nunca antes. Estuvieron más de dos semanas con todos los documentos, inclusive en mesas, y todos los resúmenes para la gente política, no política, liberales y no liberales que querían interiorizarse de la rendición de cuentas. Y ahora, post-elecciones, hubo una sesión del directorio en donde está también, forma parte de su equipo político, en donde cada miembro del directorio recibió un bibliorato prácticamente con copias de facturas inclusive, en donde nos llegó a donde fue destinado el dinero. Y también creo que se le olvidó mencionar de que en el partido... Perdón, ¿y a dónde fue enviado el dinero? Se usó en campaña, o sea, toda la rendición de cuentas de lo que se usó en publicidad, en encuentros, en reuniones, todo eso está bien especificado, el dinero que se usó en campaña. Sí, ella dijo que unos días antes del 30, eso es lo que entendió, una semana antes, se pidió un préstamo y no sé para dónde fue esa plata, ella desconoce eso. Todo eso se presentó post-elecciones, porque se usaron para las elecciones, pero obviamente se tiene que rendir cuentas de todo lo que se utilizó en nombre de la concertación y en nombre del partido. Yo entiendo, obviamente pueden haber dudas, consultas, pero de que se presentó, se presentó, y es más, el partido hoy cuenta con prácticamente en caja 17 mil millones de guaraníes que quedó como saldo, aparte de solucionar todos los problemas en las entidades bancarias y todos los problemas que tenía el partido como un partido político, ¿verdad?, que hizo préstamos, que tenía ciertas deudas. Entonces, inclusive hoy el partido tiene un saldo, ¿verdad? Pero yendo al punto nada más, Bruno, yo vengo hoy como joven, vengo como miembro del directorio también porque la gente me eligió, me dio esa responsabilidad de representarles, y yo creo que por sobre todas las cosas, hoy no vengo como efrainista, ni vengo como parte de ningún equipo político, vengo como reginista, como pensando en mi futuro, en el futuro de mi partido. Regina Ríos, me parece muy bien. Vos quisiste ser diputada, ¿verdad? Fui candidata a diputada. Sí, sí, sí. Realmente fue una experiencia que me enseñó muchísimo, porque me doy cuenta que si nos cambian muchas cosas en la realidad política de nuestro país, muy pocas posibilidades vamos a tener personas como yo cuando nos postulemos. No son muy instruidas, además está decir, tenés una vemencia, manejas muy bien el español o el castellano, y eso es fundamental. Y además, seguramente en otros idiomas, tenés mucha formación y también estéticamente, como mujeres son realmente impactantes, además está decir. Gracias Bruno por eso, pero decirte que tristemente todas esas características positivas suman, pero no son suficientes hoy en día en nuestra realidad política, porque nuestra realidad política hoy es muy dura. Tenemos que tener mucho dinero para poder enfrentar una estructura, y lastimosamente en nuestro país sigue reinando dinero ilícito en las campañas políticas. Yo hice mi campaña política con lo que tenía y con lo que no tenía, más por sobre toda la fuerza de voluntad de estar en la calle, de salir a hacer campaña, de ser cara dura muchas veces, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros no empezamos por depurar nuestro partido, que también en cierta parte está financiado por un dinero mal habido, nunca vamos a tener oportunidad. Personas como Regina Ríos van a tener que seguir mirando desde afuera, a no ser que ahora, en esta gran crisis que tiene el partido, gente como yo y otros jóvenes tomemos la posta de este partido. Me parece excelente. Porque tenemos que adueñarnos del Partido Liberal Bruno, tenemos que decir esto es nuestro. Y yo entiendo la situación en que hay un sector que quiere que se vaya Efraín, hay otro sector que habla de que Efraín tiene que permanecer. Yo estoy en la postura. ¿Y cuál es tu posición? Mi postura es el respeto a la institucionalidad. Y yo estuve escuchando lo que dijo Carolina respecto a de que es legítimo, o que es legal por medio del estatuto, reemplazarle a Efraín. Quizás se le pueda reemplazar. Eso dice según ella. En el caso de que Efraín renuncie, hay una petición de cierta parte del partido, de intendentes, que piden su renuncia, que es legítima el pedido. Pero es una decisión del presidente el renunciar o el no renunciar. Ahora, ¿qué pasa? Yo tampoco soy partidaria de que él continúe que se instale si hay pedido de liberales de que él renuncie, pero tiene que ser por las vías correctas, mi querido Bruno. ¿Cuáles son las vías correctas? En el estatuto menciona de que el presidente será elegido por voto directo. No habla de que en una convención se le puede destituir. O sea, no está eso establecido en el estatuto. ¿Y qué es lo que menos yo quiero? Pero no podemos nosotros solucionar un gran problema que tenemos en el partido creando otro problema mayor, que es violando prácticamente el estatuto del partido. Sí, bueno, pero está bien. Yo tengo que tener una postura del medio. Mi postura es que vayamos a elecciones y que tengamos un presidente legítimamente electo. Electo por el pueblo liberal. Sí, sí, ya sé. Pero vos no podés. Yo me pongo también en el lugar de esta otra gente. Pasaron 15 años desde el arribo y el accionar de 15 años de Efraín Alegre como máxima figura del PLRA. Fueron 15 años y tres grandes fracasos eleccionarios a nivel general. Yo creo que él tiene que, cualquier, cualquiera que esté ahí, tiene que dar un paso al costado. Hay que traer gente como vos, tiene que estar ahí, o como esta señora Carolina, o como gente joven también. No puede ser que se eternice una persona en el poder y que aspira a tener la cuarta presidencia. Porque yo hasta escuché eso, de que él va a estirar hasta que lo coronen otra vez como candidato para la cuarta presidencia. Yo sé de él, ¿verdad? Es que él ya no pretende candidatarse más. Y también otra cosa es que él no puede ser más, él ya no puede ser más candidato a presidente del Partido Liberal. Y el paso al costado del que vos estás mencionando, creo que es el adelantar las elecciones. Adelantemos las elecciones con esta nueva propuesta del Comité Ampliado. Claro que estoy de acuerdo, que se llame a ese Comité Ampliado, que integren los congresistas, los 33 congresistas. O sea, vos estás de acuerdo con esta nueva propuesta de dirigentes y convencionales. Estoy de acuerdo porque por sobre todas las cosas no quiero que se viole ninguna regla del juego. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Me caló muy hondo, Bruno, lo que pasó en el 2017, 2018, cuando se quería hacer la enmienda. Y es muy similar esto hoy. Obviamente no es de la gravedad, pero sí puede ser de la misma gravedad porque estamos hablando de nuestra democracia. Hoy, vos sabrás que estamos enfrentando prácticamente un copamiento total de las instituciones de un solo sector político. Y eso es muy peligroso para la democracia hoy, ¿verdad? Sí, bueno, pero yo no hubiera actuado y no tomo posición de nada, o hacia ningún sector, pero no hubiera actuado quemando el Congreso de la Nación en protesta supuestamente por eso. Esa es una vergüenza. Y tampoco entrando a violar y atropellar al Partido Liberal y mucho menos matándole a un joven dentro del partido. Eso fue algo que ni en la época de Strohner se llevó a hacer, Bruno. Pero por favor, pero eso yo no creo que el gobierno de ese entonces haya cometido ese... No, y no fue un error, fue una decisión que tomaron. No lo sé, yo hice un editorial en estos días. Yo estuve ahí adentro, mi querido Bruno, y te puedo asegurar que si era un error, no iban a actuar de la manera violenta en la que actuaron. Menciono nomás ese tema, ¿por qué? Sí. Porque en la Constitución decía... Yo también, pero perdóname, había 500 periodistas en Asunción ese día, 500, 500, porque acá se hizo la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo con todas las autoridades continentales y se lanzaba la marca país, qué sé yo. ¿Vos pensás que esa gente que organizó todo eso con 500 periodistas iba a quemar el Congreso y matar a un compatriota? No, yo lo que tengo la certeza, porque estuve ahí adentro, es que hubo una orden del gobierno de atropellar al Partido Liberal. Porque, o si no, esos policías que entraron en manada no iban a entrar con semejante violencia. Y cuando eso, en la Constitución, hasta ahora dice que la reelección no podrá ser en ningún caso, no existe ese camino. Y es lo mismo hoy en el Estatuto del Partido. No podemos nosotros reemplazarle a un presidente legítimamente electo por convención. Pero ella dice que eso está escrito en el Estatuto. No, no está escrito, no está escrito. ¿Cómo va a decir? Es mentira, es mentira. Ah, es mentira. Te cuento que es mentira. ¿Y qué dice el Estatuto del Partido? El presidente del Partido Liberal deberá ser electo por el voto directo. O sea, no hay otro mecanismo. No le da la autoridad a los convencionales para que puedan cambiar a un presidente, a no ser que el presidente tome la decisión de renunciar. Pero eso es muy riesgoso, Bruno. Porque a él se le eligió, elijámosle a otro, llamemos a elecciones. ¿Cuál es el miedo? Si Carolina, como otros dicen, que hay muchos que quieren destituir a Efraín, ¿en qué hora de que se vaya? Perdóname, ¿y por qué ustedes están estirando eso de las elecciones, que me parece correcto lo que vos decías? Hay que crear un nuevo directorio. ¿Por qué estirar hasta noviembre del 2024? Yo entiendo que ahí dice, le ponen una fecha límite. Le ponen una fecha límite. Ahí el último, el punto 3. Fijar como plazo máximo. Pero yo te cuento que hay propuestas de intendentes con quienes se está dialogando que es mucho antes, inclusive que sea dentro del 2023, para poder empezar el 2024 ya con nuevas autoridades. Sería lo lógico eso. Sí, y eso es también algo que ninguno de los miembros del directorio, inclusive Efraín, no está, vamos a decirle, no rehúye de eso. Sí. Entonces, llamemos a elecciones en este año y empecemos el 2024 ya con nuevas autoridades electas. La lógica te dice... Y yo no me aferro al cargo, por ejemplo, yo soy miembro del directorio. Y yo digo, a la pucha, justo ahora que soy miembro del directorio tenemos que llamar a elecciones. Pero es lo que le conviene al partido. Carolina Aranda dijo, para llamar a las elecciones se tienen que modificar varios estatutos. ¿Qué estatutos tienen que ser modificados para llamar a las elecciones? Dentro de los 180 días. La única modificación del estatuto que se va a hacer en el caso de que prospere la propuesta es que integren los congresistas un directorio ampliado por el cual se empiece a trabajar para poder convocar a elecciones. ¿Por qué? Porque el presidente va a dar ese paso de que se convoque también a elecciones. No va a renunciar. Pero sí, todos vamos a estar de acuerdo al 100% por unanimidad de que se tienen que llamar a elecciones para poder justamente dejar en manos seguras nuestro partido. ¿Y vos podrías ser presidente o presidenta del PLR? ¿Hace ese llama a elecciones? ¿Como miembro del directorio? Justamente eso le mencioné yo a otro joven también. Bien, candidatémonos que la gente elija gente nueva. O sea, todo. Yo voy a estar al frente de la batalla. Y como una mujer nueva, joven, esplendente, fantástica, Regina Ríos, ¿vos podrías ser la cabeza del Partido Liberal? Me siento preparada. Pero de ahí, del dicho al hecho, hay muchos intereses políticos, yo creo que hoy en día. ¿Qué intereses políticos? Pero si gente como vos es la que se necesita también. Claro, pero una cosa es la buena propuesta y otra cosa es la forma en la que se haga campaña. Ojalá que esta campaña, Bruno, y me encantaría que sea una campaña así, tan austera, justamente porque acabamos de salir de unas elecciones. Y ahí es donde se puede ver realmente la capacidad de cada liderazgo, ¿verdad? Porque tener dinero no es fácil, pero también en cierta manera para muchos es muy fácil. Pero hacer campaña con liderazgo, con posición, con postura, con coherencia, eso es difícil. ¿Quién le asesora a Efraín Alegre? ¿Él tiene un asesor? Aparte de este español que no se supo tampoco cuánto cobró ni nada por el estilo, porque nadie... ¿Tiene un equipo político de personas? ¿O él es su propio asesor? ¿Él es? Y la verdad que mucha gente, él consulta con mucha gente. Yo no puedo darte detalles de cómo él se administra, ¿verdad? Pero... ¿Pero a vos te escuchó alguna vez o no? ¿Vos te reuniste con él alguna vez? Me he reunido en campaña, me he reunido varias veces como mi candidato a presidente de la República, ¿verdad? Pero yo hice mi campaña de manera totalmente a mi estilo, era mi marca, ya la gente ya me conoce. Y también otra cosa, Bruno, muchos le están juzgando a Efraín. Yo te digo, te soy sincera, no estoy acá para defenderle a Efraín, porque yo me quedo, todos nosotros, esta generación es la que se queda ahora con este... queda en nuestras manos este partido. Entonces no puedo yo... ya hay muchos que están de salida, nosotros estamos de entrada. Así que tenemos que cuidar cada detalle que no daña a nuestro partido. Y hagamos bien las cosas, hagamos por la vía correcta y que tengamos todas las oportunidades de tomar el poder del partido. Este es el momento, estamos en crisis. ¿No se va a dividir el Partido Liberal? ¿No se va a dividir, según vos? Y espero que no. Realmente hay un confrontamiento muy grande hoy, ¿verdad? Pero hay algo que nos unifica otra vez dentro de ese gran confrontamiento, que es que todos queremos que el Partido Liberal salga adelante, que el Partido Liberal vuelva a recuperar esa credibilidad que hoy perdimos. Yo te hago una consulta, ¿verdad? Sí, claro, todos. Yo no soy liberal, pero tengo sangre liberal, ¿verdad? Y yo sé que es un gran partido, un partido tradicional, centenario, que no puede ser que esté en estas condiciones, ¿verdad? No como institución propiamente, sino porque hay ciertos personajes que hacen tambalear y erosionan esa imagen buena que siempre estuvo el Partido Liberal. Y en los últimos tiempos como que dejaron de lado todo eso, pero es otra historia. ¿Vos te parece que la piedra esa del escándalo, haciendo un balance desde la columna del medio, no es precisamente Efraín Alegre esa piedra del escándalo? ¿Qué pasa si él sale? Si renuncia, no renuncia, lo sacan, qué sé yo, no estoy analizando eso. Si no está ahí como presidente, ¿no va a haber un clima mucho más benévolo de unidad dentro del seno de ustedes? Te pregunto. Mucho más vulnerable es lo que vamos a estar. ¿Ah, más vulnerable? ¿Sabes por qué te digo? ¿Y decir que volve a respaldar a Fula? No, 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 Efraín me parece que va a ser... Por sécula, sécula, no tiene que estar ahí. No, 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 yo necesito que él también... ¿Él va a decir que es un estrofner dentro del Partido Liberal? Él tiene que presentarse para poder salir como corresponde y ponerle a otro presidente en el partido. ¿Y por qué él le va a poner a otro? Pero ¿sabes qué pasa, Bruno? Que nosotros estamos buscando... O sea, no es nosotros, porque realmente yo no necesito. Pero los bandidos dentro del Partido Liberal están buscando un chivo expiatorio. ¿Hay bandidos entonces también? Claro que hay bandidos que se venden hoy en el Congreso por monedas, dentro del Congreso por carguitos, por cupitos, ¿verdad? Que nos hacen pasar. Imagínate hoy Dionisio Amarilla votando porque no se le quiten los fueros a Ericko Galeano, un conocido lavador de dinero. O sea, ¿de qué estamos hablando si él fue electo por el partido de oposición? ¿Estamos negociando vicepresidencia segunda, tercera, cuarta, quinta con el Partido Colorado? Pero él es un miembro del Partido Liberal, ¿no es así? Claro, pero justamente es lo que daña nuestra imagen. ¿Y quiénes son los culpables de eso? Ustedes, como liberales, o gente foránea al Partido Liberal, es la culpable. No entiendo de que él cambie o no cambie, o se postule para tal cosa, o defienda tal otra. Lo que pasa es que tenemos que depurar el partido y rajarle a esta gente que nos está haciendo pasar vergüenza como Partido Liberal. Si es que vamos a quedarnos entre 10, bueno, quedémonos entre 10, pero 10 que no tengamos un prontuario tan denso, tan vendido, tan vergonzoso. ¿Y quién es más, aparte del que mencionaste, tiene que ser apartado del Partido Liberal? Todos aquellos que se venden en el Congreso y que no, porque partido, dices, partido político. Entramos en un partido para poder respetar una línea política partidaria. Si es que no vamos a respetar esa línea política partidaria, apartémonos y que sean candidatos independientes, pero que no vengan a ser parte o candidatos de un partido político como el Partido Liberal y al final operar con quienes son nuestros adversarios en todo momento porque nos hacen bien las cosas. Bueno, pero la culpa no es del adversario, la culpa es del miembro del Partido Liberal que supuestamente es de doble faz, no sé si me entendés. Claro, de doble faz. Y son ustedes los que tienen que hacerle echar en razón de que no actúe de esa forma. Nosotros, entrar en razón imposible porque hay intereses económicos muy grandes detrás de eso y se vendieron toda la vida en todos los periodos. Pero acá yo creo que la solución es dejar de nosotros simplemente atacarle al Partido Colorado y empezar por nosotros. Tenemos que echarle... ¿Por qué ustedes le atacan al Partido Colorado? Yo creo que ese... No, pero atacarle a los bandidos de otro partido cuando tenemos nuestros bandidos nosotros. Sí, pero acordate vos de, ¿cómo que se llama? Mafia o patria. Yo creo que ese eslogan, esa encarnizada lucha hizo que hoy el Partido Liberal esté como está. Está. Pero no podemos, Bruno, defenderle... El Partido Liberal y toda la concertación que fue arrastrada. Yo no soy partidaria de defenderle al chancho de nuestro chiquero. O sea, hay que sacarle, a los chanchos hay que sacarle. Así nomás, a los que se ensucian, a los que negocian, a los que tranzan. Esos se tienen que ir porque hoy no somos opción para la ciudadanía porque justamente dicen, ¿cuál es la diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Liberal? Ninguna. ¿Por qué? Porque todos están bajo sus intereses personales y no les representan a absolutamente nadie. Y así mismo es. Sí, sí, sí. Entonces, basta de atacarle a gente que esté fuera de nuestro corac, como se dice en guaraní, y empecemos primero a limpiar nuestra casa. Pero que hable gente que realmente tiene la altura moral suficiente o mínima para poder... ¿Y quiénes son esas personas? Los jóvenes, la gente nueva, la gente que no tiene manchas, la gente que no está transando. Espera un momento, ¿dónde está un Carlos Mateo Balmelli? ¿Dónde está un Norman Harrison, por ejemplo? Un empresario que perfectamente puede también ser convocado para escucharlo, por lo menos. Involucrémosle a todos los sectores. Y hay otros más, muchísima gente, muchísima gente que no se mete porque no quiere enlodarse ahí. Porque eso realmente es tremendo. Entonces, por eso prefiere seguir su camino. Y tenemos que ser también, Bruno, propositivos. Tenemos que empezar a proponer qué vamos a hacer como partido. ¿Qué vamos a hacer para que el partido sea atractivo? Para que Bruno el día de mañana diga... Sea atractivo y ponerte a vos, por ejemplo. Ponerte a vos en el directorio, como cabeza al directorio. Eso es lo que tienen que hacer. Y en algún momento se puede dar, ¿verdad? Yo creo que todo depende también de la gente, del entorno, ¿verdad? Porque no, es una decisión fácil. Está esa otra, la que fue la primera presidenta del PLRA, la única mujer que llegó a la presidencia. Amanda Núñez. Fabulosa esa señora. ¿Por qué no la escuchan, no la traen, no la acercan? Por ejemplo, no sé. Es que tenemos que empezar el diálogo, el gran diálogo dentro del Partido Liberal. Pero dentro de todo eso, yo insisto en ser un poco menos... O sea, yo sé que es bueno el diálogo, pero tenemos que dejar de romantizar también ciertas cosas. Y limpiar este partido. No podemos nosotros seguir con los mismos de siempre que hablan en nombre de... Blanca Lila, ¿por qué no la incluyen también para que...? Y yo creo que tenemos que invitarla a todos. Blanca Lila es una persona con mucha fuerza, con mucha entereza. ¿Por qué ella no también, por lo menos no la escuchan? Y yo creo que vamos a encontrarnos todos este domingo, mi querido Bruno. Espero que sea una gran sorpresa cívica para todos. Porque yo creo que muchos están esperando hoy que esto termine en sillazos, que termine en golpes. Eso hay que evitar a como dé lugar. Y yo creo que eso es lo que no tiene que ocurrir. Por supuesto que no tiene que ocurrir. Tenemos que demostrar que estamos a la altura de poder levantarnos, de que estamos más fuertes que nunca. Pero no fuerte en los golpes, sino fuerte en las posturas, fuerte en los discursos, fuerte en los contenidos, fuerte en las propuestas. Y yo confío en que los convencionales van a venir con mucha sabiduría a tomar la mejor decisión que le convenga al partido liberal. Al partido que siempre ha estado al frente de la batalla, que en los momentos más oscuros nunca se ha rendido, ni tampoco desapareció. Así que mucho menos ahora, con tanta gente que sigue creyendo en este partido. Y tenemos dos opciones. O desafiliarnos del partido, o luchar por este partido para que sea un partido con fuerza, con credibilidad, como te digo, que creo que es lo necesario hoy en día. Hoy perdimos la confianza de la gente como una opción de cambio. Una mujer también importante que debe ser incluida, por lo menos para que la escuchemos, que la gente del partido liberal escuche, o la escuche y la tenga presente. Rafael Aguane, por ejemplo, una mujer que tiene una amplitud de crítica. Mucha historia, mucho contenido, una mujer que tiene mucha apertura también. No, no, pero una señora de toda la... Hecha y derecha, y con todo el contenido para poder también hablar con propiedad. ¿Por qué dejan sueltas a todas estas figuras ustedes? Me quedo corto. Este señor Burr también, yo creo que tiene mucha experiencia. No sé, escuchar. Mira que yo creo que todo esto que vos estás mencionando, Bruno, se puede dar después del 6 de agosto, después de esta convención en donde todos nos involucramos para poder... El mismo Yoyito, Yoyito Franco, por ejemplo. Sí, él está bastante involucrado hoy en día. Sí, no, no, pero el Yoyito Franco es una persona que te puede dar, es un tipo... Que te puede dar luz. Claro, o sea, mira... Bueno, y Yoyito es uno de los que habla de cuál es el mecanismo para que empecemos el recambio en el partido, pero por las vías correctas, que es la elección. Y poner figuras nuevas, jóvenes. Yo creo que es importante todo eso. Bueno, Regina, ¿qué te puedo decir? Es decir, creo en vos, sos una persona con mucha consistencia y sos una persona altruista, si se quiere, tenés un buen manejo dialéctico en todos los aspectos, tenés un temperamento también que lo manejás, que es importante en estos momentos así de crisis, porque ir a los puños, a los golpes, a los insultos, eso no conduce absolutamente a nada. Y seguramente toda la gente estaría esperando los sillazos nuevamente este domingo. Y si eso se evita, va a ser una... se va a constituir ese domingo, ese primer día de la semana, en un punto de inflexión fabuloso, ¿verdad? Porque donde se va a augurar vientos de cambio, si eso no ocurre, que esperemos no ocurra, por supuesto, sino que se debata con altura y con, qué sé yo, que lleguen a un consenso, no sé. Tienen que entenderse, porque ni uno ni el otro es dueño del todo. Bueno, y como hay divisiones, tienen que encontrarse, tanto el uno como el otro. Encontrarse, hablar, qué sé yo, entrar a una pieza, trompearse ahí entre cuatro paredes, volver a salir con las sonrisas en los labios, algo. Pero tiene que haber un término medio para avanzar, o si no, no se va a avanzar. Al contrario, se va a caer al precipicio y definitivamente, políticamente hablando. Yo creo, Bruno, que el domingo vamos a encontrarnos todos aquellos que amamos a este partido, porque no es fácil militar dentro del Partido Liberal. Ser opositores, yo desde que me afilié he sido opositora, nunca tuve la oportunidad todavía de poder estar en gobierno. Y aún así, sigo firme, luchando y creyendo de que estoy en el lado correcto de la historia. Y este domingo vamos a demostrar realmente cuánto amor le tenemos a este partido y a toda su historia, a toda su lucha. Y tenemos que llegar a un acuerdo. No tenemos opción, si realmente queremos que este partido salga adelante, tenemos que irnos con mucha sabiduría a tomar la decisión correcta y por sobre todas las cosas, siendo responsable también de nuestras decisiones. Este domingo va a ser una... Y de las acciones, y de las acciones. Claro, por eso, responsable no solamente de las decisiones, porque es fácil decidirse, pero después, si no hacemos nada, no pasa nada. Hay que hacerse cargo de esta situación y yo creo que el Partido Liberal da para mucho todavía, pero con una nueva generación, con renovación real, no con renovación en el discurso nada más. No, pero el que más tiene que reflexionar al respecto es ese señor que se llama Efraín Alegre, porque él es el que tiene el comando para adentro y para afuera de aquellos que están a su favor y aquellos que no. El responsable de todo esto es Efraín Alegre, en síntesis, en síntesis. Él es el que tiene que meditar, él es el que tiene que reflexionar con sabiduría para que el partido de él, supuestamente, continúe vigente y llegue de vuelta al pináculo. Porque así con estas tirándose margaritas para no decir piedras y qué sé yo y todo lo que se sabe, no se va a llegar a nada, al contrario, van a envalonar más la cancha todavía. Yo creo que lo salomónico, lo legal y lo legítimo, así como decís que salga Efraín, vamos a elecciones. No, yo no dije que salga, que reflexione, dije yo. No, pero todos piden que Efraín dé un paso al costado, todos piden que Efraín dé un paso al costado, pero hay miedos, hay miedos de muchos liberales de que quede en manos, que no corresponde. En manos de los que están buscando una oposición a medida. Si ustedes se dan su lugar, si ustedes se dan su lugar, quiere decir que ustedes son unos cobardes en lindas generales. Hablan, hablan, pero después no quieren tomar el toro por las atas. Justamente por no ser cobardes, Bruno, queremos ir a elecciones. Y entonces hay que perpetuarlo en el poder a este señor que le llevó tres veces al fracaso. Llamemos a elecciones y elijamos un nuevo presidente, un presidente que represente a su partido y que levante este partido. Eso es lo que necesitamos. Bueno, y yo coincido en ese aspecto contigo y te deseo todo lo mejor, querida Regina Ríos. Yo quisiera que vos estés al frente del Partido Liberal. Qué distinto sería. Gracias, Bruno, por esa opinión. Qué bueno sería, porque una mujer joven, valiente, altruista, con una mentalidad abierta, amplia, sería fabuloso. O sea que yo abogaría por una mujer ahí al frente, por más que ahora el vicepresidente sea Hugo, ¿cómo se llama? Hugo Fleitas. Según lo que reza ahí el estatuto, lo que sea, que tiene que asumir un vicepresidente, el que está ahora. Pero yo apuntaría a próximamente, después de una elección o lo que sea, a que una mujer lidere el Partido Liberal. Va a cambiar el rostro del partido, va a tener rostro femenino, que no es menos. Totalmente, va a cambiar todo. Va a ser un mensaje muy fuerte para la ciudadanía. Y yo creo que la credibilidad, como dije varias veces, va a ser también reflejado por una mujer en la administración del Partido Liberal. ¿Por qué no? Sería fantástico. Sería fantástico y fabuloso. Regina Ríos, muchas gracias. Gracias, mi querido Bruno. Y 32 años. 32 años florido, bien cumplido. Bueno, espectacular. Hace poco fue su cumple. Y ella es radiante.